¿Estamos viendo como mucha gente infectada de gripe y cosas parecidas en estos días? Miren, algo interesante es que... ¿Qué está pasando realmente? Miren, cuando uno revisa en este momento qué es lo que está ocurriendo, cuando uno revisa el boletín del Ministerio de Salud Pública, aparece que la cantidad de casos de coronavirus parece que está descendiendo. Sí. En cuanto a lo que es el volumen total de personas. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos días hemos apreciado como un grupo de personas que ya le había dado coronavirus, ahora está saliendo positiva una nueva vez. Lo digo porque yo no puedo violar lo que es ese derecho de la privacidad de las personas, pero varias personas del medio que ya habían padecido una infección por coronavirus están presentando una prueba positiva por segunda vez. Este evento no es exclusivo de la República Dominicana, sino que en todas partes del mundo, con estas nuevas variantes que están circulando, aún las personas que han padecido la infección por coronavirus, aún las personas con dos dosis de la vacuna están presentando nueva vez una infección por coronavirus del 2019. Es una de las grandes preocupaciones del momento. Lo otro que está ocurriendo en la República Dominicana es que tenemos circulando otros virus respiratorios. Y dentro de estos virus respiratorios que están circulando hay que llamar la atención de tres. El primero es el virus incitial respiratorio, que es un virus que produce manifestaciones gripales leves, pero tenemos dos virus más, que es el virus de la influenza tipo A y el virus de la influenza tipo B. Hay que reconocer que estos virus de la influenza tienen la capacidad de provocar manifestaciones respiratorias, pero también provocan muchas manifestaciones corporales. Las personas están presentando mucho dolor en el cuerpo, mucho malestar y posterior a superar lo que es esa parte de fiebre, náusea, vómitos, diarrea, sentir que un camión le pasó por arriba, entonces quedan con un pecho, con un roco roco, por unos cuantos días, que aquí le dicen que está tosiendo como un camión viejo. Y la realidad es que en este momento en la República Dominicana, tanto por el cambio de temperatura como lo que es el incremento de la llegada de las personas, sobre todo de los Estados Unidos, hay que decir que nos hemos encontrado en un llamado a arroz con mango de procesos virales que está circulando en territorio dominicano. Estamos viendo como mucha gente infectada de gripe y cosas parecidas.